Hola, buenas noches amigos, estamos con Cristian y Jessy en Los Portales Café. Por favor, cuéntanos un poquito de Los Portales Café. Hola, buenas noches. Yo soy Jessy. Los Portales Café es un negocio local que iniciamos en 2018, originalmente en el centro de Lixiawala, y a partir de 2020 estamos en el Camario. ¿Qué debemos de venir y consumir aquí en Portales Café? Pues quisiera platicarles rápido un poquito acerca de cómo es que nació este proyecto. Ahorita por el tema de la pandemia y todo eso, creo que se ha dejado un poquito de lado los encuentros musicales que teníamos. La idea principal por la que nació es que los jóvenes de aquí de la región tuvieran como que un espacio en el que pudieran convivir sanamente en un ambiente familiar. Entonces está hecho para jóvenes, para que el joven que va a traer la novia, o en familia un domingo familiar puedan venir a disfrutar de nuestro producto. Nuestro producto, la verdad es que, digo, no, a lo mejor va a estar normal que nosotros digamos, que es de muy alta calidad, pero la verdad es que los productos los traemos de Ciudad de México, de Toluca y de Oaxaca, entonces los productos son de muy alta calidad y quisimos acercar ese producto de alta calidad aquí a nuestro municipio. Encuentranos, por favor, en donde podemos encontrar, en donde podemos encontrar la botana. Hoy nos invitamos a que nos visiten, estamos en el parque de Calvario, en el parque, estamos en la esquina principal de la calle de El Cuadro. Los pesadarios son de 5 a 6 a 10 de diciembre y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en arroba.com.ar Consumamos local.